Muy pero buenas tardes a todo el país Listo, vamos a pasarla bien Verónica Chelet Dice No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu desluido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas al ausente Al instante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos De Dios Y entonces empezaba matándonos Soy un culpable aquí, somos los dos Pero ella no Nunca tenía tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tocó con tus malas actitudes Mientras te dan solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste La culpa se ha hecho más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos De Dios Lentamente estaba matándonos Soy un culpable aquí, somos los dos Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Ay, ni se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estás Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Y tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Lentamente esa dama matándonos Soy un culpable aquí Somos los dos Somos los dos Pero ella no Las palmas arriba Eso Seguimos Con este temita Y lo canta con ella En sus casas lo cantan Bien fuerte Bien fuerte Adiós Adiós Desde la noche ya Como lloran mis ojos Y una marca lluvia Que cae del cielo por ti Tu infidelidad me ayudará a olvidarte Y aunque lloro más No te voy a arrancar Pero nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida una vez Nunca más No quiero verte nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a dejarte De mi vida una vez Nunca más